hola a todos soy marian y esto es workule.com desde el palau san jordi en barcelona hoy estamos para ver al barça jugar contra el barça como es eso bueno todos los años tv3 la televisora de cataluña organiza una maratón para recoger fondos para la pobreza y como el barça es más que un club participa hoy con un partido de fútbol de el barça de tito vilanova contra el barça de pet guardiola van a jugar fútbol sala y todos ustedes nos van a acompañar para disfrutar de este partido vamos pues ya estamos dentro amigos así que ahora a disfrutar de los jugadores del barça a verlos jugar en fútbol sala por cierto llevan ya la camiseta del año que viene no sé si os gusta pero a mí sí ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!